¡Déjeme, señora! ¡Cállate ya! ¡Silencio! Lo único que vas a lograr es que ese hombre malo nos encuentre. ¡Oiga, mi Dios Elim! ¡No es un hombre malo, escucha! ¡Oh! ¿Pero cómo puedes ser tan malcriada, niña? ¡Esto es tu culpa! ¡Dios Elim, ayúdame! ¡Salvame! ¿En qué piensas, niña? Mira, el bosque es peligroso, entiende. Y lo único que vas a lograr es atraer a ese hombre malo aquí. ¡No, señora! ¡Usted es mala! ¿Qué dijiste? ¡Que usted es una mujer mala! ¡Silencio! ¡Usted es mala! ¿No entendió? ¡Ya verás! Escúchame. Si me vuelves a hablar así, no vas a volver a salir nunca. ¡Nunca jamás! ¿Sabes lo que esto significa? Que es peligroso allá afuera y pueden encontrarnos. Estamos seguras aquí. No temas, mi Leila. No temas. Te protegeré. Ese hombre malo no podrá entrar. ¡No es un hombre malo, entienda! ¡Es mi Dios Elim! Deja de mentir, hija. O me hará sentir muy mal. ¿Eh? No estoy mintiéndole. Estoy diciendo la verdad. ¡Usted le golpeó la cabeza! ¡Lacimó a mi tío Selim! Silencio, Leila. Tú no tienes tíos. ¡Usted no sabe nada! ¡Me apartó de mi mamita! ¡Quiero regresar a casa! ¡Quiero volver a ver a mi mamita! Silencio. Solo nos han pasado cosas malas desde que estás aquí, niña malcriada. Si tu hermano estuviera aquí y yo obedecieras, ¡no nos pasarían tantas desgracias! ¡No! Mire, no tengo ningún hermano y usted no es mi mamá. ¡No! Más vale que te comportes, Leila. Tienes que obedecerme, ¿de acuerdo? Eres una niña malcriada. Si tu hermano estuviera, todo sería diferente. ¡Deberías ser como tu hermano! ¿Por qué no aprendes a ser como tu hermano mayor? Que yo no soy su hija. Usted solo me secuestró. ¡Por eso quiero regresar a casa! ¡Silencio! ¡Silencio, niña malcriada! ¡Silencio! ¡Cállate! ¡Malagradecida! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Hijo mío! ¡Burak! Por favor, no me dejes también. No puedo estar sin ti. ¡Burak, quiero morirme! ¡Ay, mi niño! 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 Gracias.